Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Hombre. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa. Con los ojos de María. María. Dios les bendiga a todos por estar con nosotros. Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Buen provecho y buenas tardes, familia. Buenas tardes. Bueno, hoy saludamos también a nuestro hermano César, que siempre está también en este programa, pero hoy por cuestiones personales no pudo estar con nosotros. Saludamos a nuestro hermano César, oramos por sus intenciones, por toda su familia. Y le decimos que hoy lo estamos extrañando, esas canciones que siempre nos recita en el rosario, que nos hace más internalizar, más centrarnos en esas canciones de María. Bien, les saludamos a todos quienes están con nosotros en esta hora, en este programa con los ojos de María. En esta hora, como todos los viernes, de 1 a 12 de la tarde. Esperamos que, bueno, que reporten sintonía. Nos pueden mandar un mensajito de texto al 0424-704-1430. ¿Sí? Y si quiere aportar algo sobre el tema, pues también nos pueden llamar al 0276-343-1662. El tema que tenemos hoy es muy especial, ¿sí, hermana? Así es. Zulay. Bueno, nos acompaña hoy nuestra hermana. Sore, Ana Zulay de Olarte Baez. Y su servidora, Eva Cuberos, en los controles, Abraham Pereira. Gracias. Gracias, Abrahamcito. Gracias, Raquel. Porque siempre están ahí con nosotros, ayudándonos. Y condicionándonos. Pasándonos a todos, pasándonos los mensajitos. Porque él nos pasa los mensajes, nos pasa las llamadas. Bueno, hace un trabajo, no solamente eso, mucho más. Y nos tiene paciencia a nosotras. Bien, hoy es un tema especial porque, bueno, como todos los viernes, hablando de la Santísima Virgen María y siempre invitándoles, invitándoles a que en sus hogares tengan el hábito de rezar el Santo Rosario. Si no lo tienen, por lo menos tres Ave Marías, bien hinchecitas, el ángelo, la magnífica, el magnífica. Sí, son oraciones que nos vamos enamorando, nos vamos enamorando de la Santísima Virgen María. Porque ella, como madre, como Jesús nos la dejó, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, como el Señor nos las dejó. Tenemos que obedecer esas palabras del Señor y colocar a nuestra madre como la primera intercesora. ¿Quién más que un hijo no le pida a una madre que ella no interceda? Siempre las madres ahí ayudando a sus hijos. ¿Y cómo no acudir a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra? Hoy en este día muy especial, ¿verdad? En este día en que se conmemora la iglesia. Sí, está movible la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. El tema de hoy trata precisamente de esa parte. La visita. Vamos a tratar de desglosar el significado de lo que nos dice San Lucas en su Evangelio, en el capítulo uno, ¿verdad? De los versículos a partir del treinta y nueve, donde encontramos también el Magnífica. Vamos a tratar de discutirlo, de discernirlo, de entenderlo, de meditarlo, de comprender lo que es el saludo cuando la prima Isabel le dijo a María bendita entre las mujeres, tú. Entonces, vamos a estar tratando de conectarnos con ustedes para que también ustedes a través de esa línea telefónica nos hagan llegar sus impresiones o a través de los mensajes de texto. Nos hagan llegar sus impresiones y nosotras poder llegar y hablar y decir. Es como un conversatorio. Nosotras, pues, tenemos un compartir. Un compartir, exacto. Un compartir de no comida, sino de palabra. De la palabra. De ese amor que sentimos hacia nuestra madre. Y como nos dijo nuestra hermana Rosa Berbesí, es que la Virgen María las tiene, pero agarraditas. Y a nosotras nos llena de satisfacción el saber que las personas que nos oyen, los hermanos que nos oyen, y que nos ven a través de los medios, ¿verdad? De las redes sociales. Que les invitamos, que les invitamos que se pueden unir, conectar a la www.radionatividatv.com. Sí, un saludo a todos los que están conectados por el internet. Dios les bendiga. Gracias, gracias a Brancito, porque siempre está ahí con nosotros conectándonos. Y bien, hoy en esa solemnidad de la visita de María a Isabel, que fue pocos días después de la Anunciación de Juan, la Virgen María emprende un largo y difícil viaje, dice que emprende, un largo y difícil viaje para visitar a su prima Isabel, que estaba esperando a Juan Bautista. O, ¿cómo sería eso, no? Yo me pongo a imaginar, y bueno, y esa es la idea de internalizar, de meditar. Así es. Porque en la medida en que meditemos, ¿verdad? Este misterio del Señor, esa es una forma de orar. Es una forma de meditar la palabra del Señor. Señor, ¿cómo sería eso, hermanita? Esa impresión cuando llegó la Virgen a su prima, y a mí me impactó porque, pues, lo había leído siempre, ¿no? Siempre había leído, pero un día me puse a pensar, oye, pero Isabel era una santa también, porque ella, sin su prima haberle dicho nada, ella le dijo, ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? O sea, que ella también tenía una santa, tenía ese don de discernir. Creyentes, mujeres de fe, silentes. Ese don de discernir, o sea, que ella ya sabía que era la madre, que la que la estaba saludando era la madre de Dios. Era una conversación, una oración perenne que tenían estas mujeres. Entonces, pero vámonos al contexto. Yo lo había leído varias veces, pero después de meditarlo mejor, yo dije, pero este, o sea, este, de verdad que su prima Isabel también era una santa. Sí, claro, claro. Vamos a contextualizar nosotros, que vámonos a los hechos. Yo voy a hacer el papel de la prima Isabel, y tú haces el papel, en este momento, de la Virgen María. No por edad, a ver, no por edad, no es mucha la diferencia. No, en serio. Vamos a imaginarnos en el contexto, como dice Lucas. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Región montañosa de Judea. ¿Tú crees que yo iba en carro, en un cheroqui o qué? En burro, en mula, en un camillo. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Cómo sería ese saludo, hermana? ¿Qué cree usted cómo fue el saludo de María? ¿Con un chalón? ¿Cuál sería el saludo? ¿Cuál sería la expresión de María? ¿Qué cree usted? ¿Usted misma lo está diciendo, hermana? En silencio. ¿Usted qué está oyendo? ¿Usted, hermano, hermana? ¿Qué cree usted? Bueno, vamos a esperar. Vamos a un segmento musical para pensarlo y meditarlo. Y ya regresamos con esta palabra del Señor. En la visita, hoy en la solemnidad de la visita de María Isabel. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Continuamos con su programa, con los ojos de María. Aquí, en este, uno de los segundos misterios, segundo misterio gozoso, que hoy la iglesia conmemora la visita de María a su prima Santa Isabel. Nuestra hermana Zulay nos trae una meditación, ¿verdad? En el momento en que la Santísima Virgen María visita a María. ¿Cuál sería nuestra impresión? Pensando en ese momento, ¿cómo quedaría la prima Isabel ante la visita de su prima María? Y al llegar, ese saludo que le da María y el saludo que le da su prima Isabel, me impresiona. Y me impresiona también cuando me hace esa pregunta, ¿cómo quedó, cómo quedó su prima cuando vio a su prima María? Y lo que le dijo María, lo que le dijo la prima Isabel, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Así es. Eso me impresionó, me ha llamado la atención, siempre, ¿no? Porque Isabel pues estaba llena también del Espíritu Santo. Ella estaba, pues tenía ese don de discernir cuando vio llegar a su prima. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión, hermanos? Ustedes que están allí oyéndonos. ¿Cuál sería? Bueno, yo pienso, yo tengo a Evita con unas interrogantes. Ustedes hubieran visto la cara de ella antes de que llegáramos al aire. Está con una incertidumbre como diciendo, Dios mío, yo no había analizado tanto sus palabras. Bueno, hermanas, de eso se trata. No se trata de solamente leer por leer, sino de entender la palabra del Señor. Meditarla. Meditarla, comprenderla. A ver, vamos a seguir. Yo le decía a mi hermana Eva, antes de irnos al aire, y a ustedes también, por supuesto. ¿Cómo fue ese saludo? ¿Qué pasó? Ella no dijo nada. Evita, estoy diciendo Evita. Evita se quedó callada. Se quedó pensando. Pues bueno, hermanos, así fue el saludo de María a su prima Isabel. Ella llegó, no con la expectativa de creer, ay, ¿qué pasaría? ¿Será que si estoy embarazada? ¿Será que si el que me habló fue un ángel? No, no, no. Ella sabía que en realidad había tenido la presencia divina. Había tenido la emoción del Espíritu Santo. Y aparte de eso, estaba llena de la gracia. La gracia del Señor. Pero también estaba la prima Isabel, que tenía tiempo que no la veía. Estamos en el contexto. Imagínense, usted está en la cocina. Aquí dice el relato. La palabra de Lucas dice así. Y sigo. Capítulo, versículo 41. Esto es el capítulo 1. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre. Y ella, o sea Isabel, quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, con voz muy fuerte. O sea, que ella salió de la cocina cuando María entró a la casa de Zacarías y dijo algo así como, shalom, o buenas, o la paz esté con ustedes. Sí. La otra llegó y dejó lo que tenía que hacer y salió en carrera y gritó. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. O sea, le corroboró. Estás embarazada. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Le dijo en ese inmediatamente, en pocas palabras, le dijo a María, yo también estoy embarazada, yo también recibí la gracia de Dios. Luego le agrega, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Dichosa tú que has creído. O sea, para nosotros es una dicha creerle al Señor y a la Santísima Virgen María. Una llevaba el que le iba a abrir el camino, el que iba a gritar la voz en el desierto. Y la otra, dichoso tú, joven, mamá, papá, que está escuchando esta emisora. Amén, amén. Que está siempre en sintonía de esta emisora. Dichoso, porque van a obtener las gracias que el Señor nos da para quien cree. Así es, así es. Y le dice María, le proclama el Magnífico. Es un canto hermosísimo. Es una alabanza al Señor. Recordemos que todas las alabanzas se venían, como quien dice, del Antiguo Testamento. Sí, inclusive en el Salmo 113, escuchamos una parte del Magnífico. Entonces, cuando uno empieza a leer el Magnífico, se da cuenta la gratitud que tiene la Virgen María hacia Dios, el Salvador. Y dice así, hermana, me tomo la libertad de leerlo, hermanita. Y dice, bueno, léalo y después me gustaría que nuestros oyentes nos llamaran y nos hicieran su propia magnífica, ¿verdad? Sí, tal cual. Nosotros aprendemos de María, ahí en ese Magnífico. Pero cada uno de nosotros también debe ser un Magnífico cuando está alabando y glorificando el nombre de Jesús. Así es. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo diariamente, en la mañana, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor por este día tan maravilloso que me has regalado. Sí, cada uno tiene que hacer su propio Magnífico. Pero vamos a escuchar lo que la Virgen dijo. Dice así, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. La herencia que nos dejó. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a su futuro descendiente. Y finiquitando con esto, María se queda con Isabel unos tres meses y después regresa a su casa. Bien, hermanos, después de haber leído el Magnífico, llame, díganos, mándenos un mensaje y díganos cuál es su Magnífico, cuál es la parte que más le llamó la atención. O busque, busque el libro, busque la Biblia, busque el capítulo número uno de los versículos del 39 y hagamos oración de Lucas. Sí, gracias, hermana de Lucas. Capítulo de Lucas. Y empezaremos a hablar nosotros, a entendernos y hacemos oración. Llame, comuníquese. Amén, amén. Vamos a un segmento musical y escuchamos su propio Magnífico. Amén. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Así es, este espacio con los ojos de María. Tenemos aquí un mensajito. Hola, Santa, bendecida tarde. Saludos fraternos a todas las Santa Isabel. Así es, a todas las Santa Isabel. Que María Santísima nos visite a todos juntos y proclamemos la grandeza del Señor. Qué hermoso. Así es. Gracias, su hermana en Cristo Jesús, María Santísima Rosa María. Gracias, Rosa María. Que la Santísima Virgen visite a todos, a todos en nuestros hogares. Todos nos convirtamos en Isabel, que significa casa de Dios. Amén. Rosita. Casa de Dios. Sí, Rosa. Rosita, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Y gracias por ese mensajito. Esa reflexión, ¿no? Que todos, todos proclamemos la grandeza del Señor. ¿Sí? Bien. Quiero hacer un espacio, un momento para decirles a nuestros fieles oyentes que hoy también vamos a cantarle el Happy Birthday a los cumpleaños. Nuestro amigo César no está, pero... Nosotras lo podemos hacer ahí. Nosotros lo podemos hacer junto con el pupurrí que él deja allí. A ver. No, mira cómo está. Ay, qué caído. A los cumpleaños. Así es que no olviden enviar el nombre de su cumpleaños al 0424-704-1430. ¿Sí? Y nos pueden llamar para oírle su magnífica al 0276-343-1662. 0276-343-1662. No olviden los cumpleañeros. Bueno, por aquí tenemos algún cumpleañero, hermanita. ¿Tiene un cumpleañero por allí? Bueno, en la familia como es tan grande, pues hay varios. Ah, qué bien. Nubia Gloria Olarte Báez, María Emily Olarte Contreras, Claudia Rey de Higuera y Rosa Emilda de Olarte. Esas son las cumpleañeras de esta semana. Que mi Dios me las bendiga, que Dios las proteja y, bueno, dándoles a ellos mucho cariño, mucho amor. Y, bueno, como dicen ellas, ¿no? Haciendo testimonio de nuestro vivir y nuestro caminar. Amén. Amén, amén. Lo que hizo la Santísima Virgen María, ella no solo fue de visita a su prima, sino que ella iba a colocarse, ¿qué? A disposición, a servir. A disposición, a servirle a su prima, a servirle. Entonces, que nosotros le pidamos a la Santísima Virgen María que lo podamos imitar, que aprendamos darnos con amor y alegría para el bien de nuestros hermanos. Que podamos dar amor, bien y alegría a nuestros hermanos. Entonces, por eso es que este programa también al final le cantamos el cumpleaños feliz a esos cumpleañeros del mes de mayo. Y sobre todo a la Santísima Virgen María que está terminando, estamos terminando ya, culminando el mes de María. Sí, y bueno, para ella también nuestras felicitaciones. Dios les bendiga. Y bueno, envíe el nombre de su cumpleañero al 027, perdón, al 0424-704-1430. Y al 02, o puede llamar al 0276-343-1662. Y al final le estaremos regalando, como todos los programas, las tres Avemarías a todos los cumpleaños y a usted también, papá, mamá, joven que está oyendo. Coloque allí sus intenciones, porque estas tres Avemarías es grande, porque son con una ejaculatoria que nos lo piden también hacer, si es posible, todos los días. La de María, madre mía, por el poder que te concedió al Padre, líbranos de caer en pecado. Entonces, son tres ejaculatorias y en cada una rezamos un Avemaría por esas intenciones que tiene usted allí, papá, mamá, joven y para todos los cumpleañeros. Así que no olviden enviar el nombre de su cumpleañero, así como la señora Mari envía el nombre de su hermano Gustavo Álvarez Bayona, quien cumplió año ahorita en el mes de mayo. Dios les bendiga a ese cumpleañero, a todos los cumpleañeros en el mes de mayo. Bien, y a la Santísima Virgen María por siempre acompañarnos, siempre estar con nosotros. Y bueno, hoy junto con la Santísima Prima Santa Isabel, le pedimos también que interceda por todas las Isabeles. Todas esas Isabeles que nos acompañan día a día y por aquellas que no nos acompañan, todas las que se llaman hoy Isabel, que también así como la Santísima Virgen María visitó a ella, pues nos visite a cada uno de nosotros. Dios les bendiga y que aprendamos cada día más a vivir con amor, con alegría, por el bien de nuestros hermanos. Amén. Amén. Bien, continuamos con la impresión del Magnífica. Ya la leímos completa. Sí, creo que para complementar en el día de hoy debemos tomar en cuenta el hecho como tal de que María fue a visitar a su prima Santa Isabel, pero ella fue, como dijiste tú al principio, ella fue a servir, ella fue a ayudar, ella fue a estar con su hermana, porque primero era una mujer ya de edad, de edad avanzada, y cuando la prima le dicen, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Mira, yo me quedé ahí en esa expresión y la repetía, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre del Señor? Claro, porque María, a ver, ella iba a ser la madre del Salvador, ella había hablado con un ángel, el Señor la había bendecido, ella era la Toda Poderosa en ese momento. Y la prima la reconoció, ¿Quién soy yo? A veces nosotros, con el simple hecho de ir a visitar a un enfermo, consentarnos a rezar el rosario, a decirle unas palabras de aliento, a escuchar, hermana. ¿Cuántas veces no podemos ser nosotros, María, y cuántas veces no hay Isabel afuera, en la buceta, en el transporte, en las calles, en las carnicerías, en las bodegas, en los almacenes? Entonces, nosotros debemos tener en consideración y tomar en cuenta la palabra del día de hoy, lo que nos está queriendo decir el Señor. Hay que salir a visitar, hay que salir a buscar al encuentro del hermano, del necesitado. Porque las dos son mujeres humildes, son mujeres de silencio, mujeres de oración. Pero si tú eres una mujer, o un hombre, o un joven, o un niño de servicio parroquial, hay que ser coherente con lo que se hace, hay que ser coherente con el servicio, hay que ayudar, hay que estar siempre haciendo la visita, estar presente. Eso es lo que nos dice hoy la palabra del Señor. Él nos dice hoy en la visitación de la fiesta, pues, decirle al más necesitado, aquí estoy yo, para ayudarte. Amén. Aquí estamos para servirnos unos con otros. Hoy el hermano César no vino. Él ayer me mandó un mensaje y me dijo que no podía venir porque tenía sus obligaciones y tiene sus actividades. Él le dijo, no importa, hermano, no hay problema. Claro que si nos hace falta. Pero decir importa, no hay problema, no significa que es que a mí no me interese. No, al contrario, yo le dije a él, somos una fraternidad. Y como fraternidad tenemos que ayudarnos. Cuando tú no puedes, nosotras podemos. Pero cuando nosotras no hemos podido venir en días anteriores, tú has estado ahí. Pero el programa tiene que salir porque esto es un servicio que nosotros estamos haciendo para ustedes, los que nos están oyendo. Para ustedes que nos ven. Y le damos gracias, de verdad, yo le doy gracias todos los días en mi vida a Radio Natividad porque nos brinda esta oportunidad. No para venirnos a lucir, no, no, no. Venimos a hacer un servicio. A servir. A llevar la palabra del Señor. Sí, es así, es así, es el Espíritu Santo quien nos llama, quien nos guía. Quien nos mueve. Quien nos mueve. Porque en varias ocasiones me he encontrado con hermanitas, ay, pero tú dijiste algo muy bonito, una oración o esto. Yo le digo, no, no soy yo. Es el Espíritu Santo que nos inspira a decir, a decir. Y aquí venimos a aprender. Exacto. Nosotros no lo sabemos. No somos teólogos. Y lo venimos a aprender. Exacto. Es aprender de ustedes, aprender de la palabra, aprender del Espíritu Santo porque es Él, es Él. Entonces nosotros solo somos un instrumento del Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la palabra, que Él sabe que usted tiene que escuchar para caer a los pies de Jesús. Entonces, hoy le pedimos en ese magnífico al Señor, ¿verdad? Proclama mi alma, porque me ha permitido estar hoy aquí hablándole a ustedes, porque me ha permitido tener la gracia de decirle que el Santo Rosario nos trae grandes bendiciones. Que tengamos el hábito, por lo menos si no lo tenemos del Santo Rosario, por lo menos el hábito de las tres Avemarías, bien hechecitas, porque ellas nos van a traer gracias y bendiciones. Y bueno, yo digo que el Señor nos ha rescatado a San Cristóbal, al Táchira, de tantas cosas que han sucedido en otros países, catástrofes por la naturaleza. Porque el Táchira, porque San Cristóbal es gente de oración, es gente que estamos todos los días ahí continuos rezando el Rosario, es gente que es de fe y gracias a ello, gracias a eso, no hemos tenido grandes catástrofes en San Cristóbal. Y entonces estamos ahí en oración, pidámosles al Señor esa gracia, ese don, porque vemos noticias que por la naturaleza, por la lluvia, X, han sucedido grandes catástrofes. Y entonces yo le doy, yo, en estos días que hubo una tormenta fuerte, yo estaba terminando de hacer el último, me bajé y yo dije, no, la velita de la candelaria. De la candelaria. Y la prendí y poco a poco fue bajando, fue bajando la intensidad, porque pues yo estaba bien, pero yo estaba pensando en aquellos que están cerca de los ríos, en las casas que están en montañas, que llueve y se les cae sus ranchos. Entonces, todo eso, uno tiene que pensar en los que están sufriendo, en los que están, orar por todos ellos. Entonces, esa es la humildad, ese es el servicio que nosotros de fe tenemos que orar, orar, orar mucho. Y pidámosle hoy en esa visita, en esa solemnidad de la visita de María a su prima Santa Isabel, que nos llene de su gracia. Que esa gracia que tuvo Isabel, verdad, también nos la dé a nosotros para poder orar, orar, orar y que nos empuje el Espíritu Santo todos los días a orar por los más necesitados. A orar por mí, porque a veces yo caigo, por mí, por mi conversión, porque a veces por naturaleza nosotros nos enfurecemos de nada. Y bueno, y despreciamos de repente a alguien, entonces ahí caemos en la tentación del enemigo de quitarnos la bendición del Señor. Entonces, tenemos que estar en continua oración, en continua oración, para no caer en las tentaciones del enemigo. Bueno, tenemos algunos cumpleañeros y ya, mire, la hora, se nos fue la hora. Vamos a felicitar a los cumpleañeros hoy, los que tiene nuestra amiga. Aquí me han llegado Ana Briseida, que estuvo de cumpleaños, Evelyn Chacón y Nubia Olarte, María Emilia Olarte, Claudia Rey de Higuera y Rosa Emilda de Olarte. Bueno, discúlpenme, mi teléfono está fallando un poquito, no me llegan para todos ustedes. Un feliz cumpleaños, que cumplan muchos, muchos más. Y aquí está, el Happy Berry para todos ustedes. Bueno, tenemos también a una cumpleañera que nos acabó de llamar su madre, sí, Ámbar Luciani Moreno Cárdenas. Bueno, no nos dijo su nombre la señora, pero ella sí sabe y le felicitamos a su hija, que está en Carolina del Sur. Carolina del Sur, yo le bendiga, que cumplió años ayer. Gracias por estar en sintonía con nosotros y a todos los cumpleañeros, que el Señor les siga brindando salud, salud. Lo demás viene por añadidura. Amén, amén. Le regalamos estas tres Ave Marías a usted, papá, mamá, joven que está escuchando este programa. Coloque su intención y dice así, María, madre mía, por el poder que Dios te ha concedido, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Estuvimos con ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén. 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 Bueno, terminamos ya este programa. Y esperamos que no se retiren, porque viene el culmen de toda oración, que es la Santa Eucaristía. Dios me lo bendiga. Me despido de ustedes con un abrazo, un cariño, y que el Señor les dé este fin de semana paz, amor y tranquilidad. Y que María los visite hoy también a cada uno de ustedes. Amén. Que así sea. Bendecida tarde. Bendecida tarde, hermanos. Bendecida tarde. 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 Bendecida tarde.